Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos en esta ocasión estaremos hablando sobre la última información que nos ha dado mi joyo Y es justamente toda la información acerca de la versión 1.6 Aquí justamente vamos a comenzar ya con el banner oficial para el rerun de Klee Y como pueden ver aquí se está cumpliendo la filtración que vimos hace algunos días Y bueno aquí justamente tenemos a Klee obviamente como las 5 estrellas También tenemos a Filch, Sacarosa y Bárbara que fue lo último que se dijo Así que bueno pues chicos nuevamente se ha vuelto a confirmar todo esto de las filtraciones Así que bueno los leakers como siempre son bastante confiables en cuanto a sus filtraciones Pero bueno pues chicos como les dije al menos para mi los banners que vendrán en esta versión serán bastante esquipiables Ya que en si no me llaman tanto la atención Pero bueno pues chicos obviamente que sé que muchos de ustedes quizás estaban esperando al rerun de Klee O incluso a Kazuha Así que si es que piensan gastar protogemas en ello les deseo muchísima suerte También se nos ha revelado el banner de armas oficiales que justamente también se cumple la predicción Que hizo ABC64 en cuanto a las armas de 5 estrellas Tenemos la oración perdida a los vientos sagrados y también el orgullo celestial Bueno pues también en las armas de 4 estrellas tenemos el Vast Nocturno que es la nueva arma Y también tendremos otras armas que ya hemos visto anteriormente Aunque de decir que el banner en sí por las armas 4 estrellas Yo diría que la del Vals Nocturno y el arma a una mano están bastante bien Las de 5 estrellas también están súper bien Yo pienso que es un banner que puede ser bastante bueno Sin embargo no llega a ser el mejor Pero bueno pues chicos me gustaría que me comentaran si es que tal vez ustedes piensan gastar protogemas en este banner Y por cuál arma irían ustedes A mí en lo personal si es que tal vez gastar algunas protogemas en este banner Me encantaría que me saliera el catalizador de 5 estrellas El libro aquí de la oración perdida a los vientos sagrados Aunque bueno creo que ahorraré mis protogemas para las futuras armas que vengan en Inazuma Además de todos los personajes que vendrán Cuanto a las nuevas armas tenemos justamente aquí más información acerca de ellas Tendremos en primer lugar el Vals Nocturno que sería un arco de 4 estrellas Que como vimos estará disponible en el banner de armas Y bueno aquí nos dice que para este arco tendremos un bono de daño físico de 51.7% Y también un ataque básico de 510 En la descripción nos dice que tras atacar a un enemigo con un ataque normal El daño infligido por la habilidad elemental aumenta en un 20% durante 5 segundos Cuando se golpea un enemigo con la habilidad elemental El daño de ataque normal aumenta en un 20% durante 5 segundos Entonces bueno la verdad es que está bastante interesante el arco Está bastante bien el diseño al menos me resulta bastante guapo Ya lo tendremos dentro del juego para tal vez probarlo un poco Al menos las personas que lo puedan obtener Como hemos visto se ha estado diciendo bastante que este arco iría perfecto para Filch Pero hasta tal vez no probarlo no lo sabremos 100% seguro Ahora pasaremos con este catalizador que va a ser completamente gratis Así que es un arma que vale por completo la pena Se llama cuentos de Dodoco Y nos dice que su ataque será del 55.1% Y su ataque básico de 454 En la descripción nos dice que tras atacar a un enemigo con un ataque normal El daño infligido por el ataque cargado aumenta en un 16% durante 6 segundos Cuando se golpea a un enemigo con el ataque cargado El ataque aumenta en un 8% durante 6 segundos Y bueno pues aquí justamente nos dice que su modo de obtención será canjeable en la tienda del evento Es un catalizador que está bastante bien al menos Yo creo que le va a ir bastante bien a cualquier personaje Yo pienso que si es que lo obtengo obviamente no tengo a Klee Así que no lo llevaría con ella Sin embargo pienso que le iría bastante bien a Minning One Así que seguramente yo trataré de obtenerlo lo más pronto posible Y bueno pues chicos no se lo pierdan Obviamente que las armas gratis vienen siempre bastante bien Además de eso también se ha anunciado el pase de batalla que tendremos para esta actualización Y bueno viene siendo lo mismo de siempre Como pueden ver aquí o sea las armas son las mismas Entonces no hay ningún cambio Yo quisiera que tal vez ya se actualizaran las armas Sin embargo ya que las pusieron nuevamente Yo diría que este banner va a durar al menos unas 3 versiones más Hasta que todas las personas puedan refinar su arma hasta nivel 5 Porque no habría otra forma de obtenerlas O lo que podrían hacer quizás sería agregar estas armas Ya sea al banner de armas o al banner permanente Y ahí si podrían tal vez rotar algunas de estas armas También se nos ha hecho el anuncio de las de skin Y bueno aquí nos dice que el evento eco narrador Participa para obtener el vestuario de Bárbara verano radiante Nos dice también que durante el evento Reúne la cantidad indicada de caracolas resonantes Para hacerte con el vestuario de Bárbara verano radiante Y protogemas Y bueno justamente aquí nos dice que Participa para obtener el vestuario de Bárbara verano radiante Que bueno está bastante guapo Y también lo podremos obtener completamente gratis Así que súper bien También tendremos la skin de Jin Que como todos sabemos será de pago ya Y nos dice que el vestuario de Jin Sueño de la brisa marina Estará disponible en la tienda con descuento por tiempo limitado Y aquí nos menciona la duración del descuento Después de la actualización de la versión 1.6 Hasta el 19 de julio Las horas mencionadas se refieren a la hora de cada servidor Entonces bueno pues chicos Si tal vez ustedes piensan gastar dinero Para poder obtener a la skin de Jin No olviden que estará disponible este descuento Hasta el 19 de julio Si no les saldrá mucho más cara Bueno pues chicos decirles que también ya tenemos La función de predescarga disponible Y bueno aquí tenemos el post que es habitual Siempre en todas las versiones Que bueno vamos a pasar directamente Cómo se tiene que realizar esta predescarga Y aquí nos detalla en primer lugar Los dispositivos móviles iOS y Android El modo 1 Dentro del juego Haz clic en el icono de Paimon Ajustes Otros Predescarga del paquete de recursos Y empieza la descarga inmediatamente En cuanto al modo número 2 Nos dice que haz clic en Predescarga del paquete de recursos En el icono del margen inferior izquierdo Y empieza la predescarga Para PC como ya es habitual Se nos presenta este botón Cuando le ingresamos al launcher Entonces bueno pues chicos Ahora le pueden dar a ese botón Después se actualizará el launcher Y también ya les aparecerá Obviamente la imagen del banner de Klee Que es el rerun El que vendrá primero en esta versión 1.6 Bueno pues chicos También tenemos este otro post Que es bastante extenso En el que se nos dan muchísimos De los detalles que tendremos En la versión 1.6 Que bueno en citra También hablan sobre los eventos Algunas otras funciones Que bueno ya irán sacando Algunos posts específicamente Para cada uno de los eventos Cuando vayan saliendo Así que bueno por el momento Creo que no me gustaría Revisar esta información Ya que es bastante Bastante extensa Y como les digo Después de eso Sacarán información Mucho más específica Y detallada De cada uno de los eventos Pero si es que tal vez Quieren venir a revisar este post El link se los dejaré En la descripción Y bueno ahora pasaremos A ver uno de los puntos Que si me parece Bastante importante De traérselos en este video Bueno pues aquí Justamente lo de la compensación Me parece bastante importante Y bueno como ya saben Siempre tendremos Esta compensación Por los servidores De 300 protogemas Y además de eso También tendremos La compensación De 60 protogemas Por cada hora De mantenimiento Entonces bueno Como ya es habitual El mantenimiento De los servidores Dura alrededor de 5 horas Es por eso Que nos regalan 300 protogemas Si es que el mantenimiento Dura menos Igual nos darán Las 300 protogemas Pero si el mantenimiento Dura más Nos dan 60 protogemas Extra Por cada hora Que se demore Así que bueno Como ya es habitual Siempre se espera Que quizás El mantenimiento Dure un poco más Pero hasta el momento No ha sucedido Otro punto Bastante importante Que creo que es Demasiado importante Y es justamente El que tenemos aquí Que nos dice Que el contenido De la actualización Incluirá una nueva Área en Teyvat Que es justamente Este archipiélago Pero nos dice Que solamente Estará disponible Durante la versión 1.6 Y aquí nos detallan Nuevamente Después de que finalice La versión 1.6 No podrás volver A acceder a las islas Ni podrás obtener Los cofres esparcidos En ellas Materiales U otras recompensas De las misiones No olvides Explorarlas a tiempo Entonces bueno Pues chicos Como pueden ver Aquí en si Van a eliminar Estas islas Cuando se termine La versión 1.6 Esto obviamente Que fue bastante discutido Entre la comunidad Ya se dijo Que iban a ser temporales Pero bueno Ahora ya tenemos La confirmación oficial A mi lo personal No me agrada mucho Ya que entiendo Que quizás Hay mucha gente Que quizás Se va a perder Esta actualización O quizás No va a tener Mucho tiempo Para dedicarle A esta actualización Y se van a perder En si todos los cofres Todas las recompensas Toda esta nueva zona Yo no entiendo Por qué la eliminan Según yo Sería como para evitar Que tal vez Aumente demasiado El tamaño del juego Es por eso Que van a eliminar Todo esto De las islas Para traer quizás Una gran actualización Con Inazuma Podría ser Que la actualización Que viene a continuación De esta Vaya a ser bastante pesada Y es por eso Que quieren Que se lance Esta actualización Después borrar Todo el contenido Así reducen el peso Pero van a aumentar En gran medida El peso del juego Con la siguiente actualización Pero bueno pues chicos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Como ya saben Me pueden comentar Todas sus opiniones En la cajita de comentarios Si tal vez Están esperando Con bastante hype Esta versión O van a guardar Su hype Para las siguientes versiones Les invito A suscribirse al canal Si es que aún no lo están Porque eso la verdad Es que me ayuda muchísimo También les recuerdo Darle like al video Y por último Les invito A nuestro servidor de Discord En el cual hablamos De Genshin Impact Y nos vemos En un próximo video